La que tenemos a nuestro cargo, criar a nuestros hijos, también a nuestros sobrinos, darles algunos consejos. Que tenemos esa responsabilidad de hacernos participar en nuestros hogares, en la responsabilidad del hogar. Porque ya basta de ese mito que el hijo varón no tiene por qué tener su cama, no tiene por qué levantar los platos y ponerse a lavar. Ahora, nosotros estamos criando a un hombre machista, eso es lo que estamos haciendo. Y decirle a nuestras hijas, no permitan ni un maltrato ya sea físico o verbal. No tengamos vergüenza, hay que denunciarlo, tenemos que denunciar. Y aquí yo hago un llamado de atención a los medios de comunicación. Es bien cierto, nosotros estamos criando a nuestros hijos y a nuestras hijas con valores, con amor. ¿Y qué es lo que están viendo por los medios de comunicación? La prensa hablada y la prensa escrita. Violencia. Mujeres que también tienen la libertad de poder manifestar lo que ellas quieren, pero a cambio de qué. Hay programas donde se les paga para que cuenten su vida íntima. Entonces, si yo estoy educando a mi hija con valores, ¿qué ejemplo están dando los medios de comunicación? Cuando ellos también, a la hora que publican muchos diarios que no los voy a mencionar, a esas figuras de mujeres casi desnudas, eso también es una violencia. Y nadie se mete con ellos, nadie los denuncia. Pues yo voy a levantar mi voz de protesta y voy a hacer también que veamos. Porque si estamos denunciando violencia, eso también es parte de una violencia que no podemos permitir. Les agradezco a cada uno de ustedes por su participación. Todos tenemos responsabilidades, todas las autoridades y sobre todo también nosotras. Nosotras no permitamos que sea una menos. Hay que denunciar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a luchar contra la violencia que existe en nuestro país. Y nosotros todos tenemos que estar involucrados. Muchas gracias. Hoy día el Perú se levanta para alzar su voz de protesta a fin de que no sean maltratadas las mujeres. Yo quiero decirles, y voy a repetir, la mujer es una virtud de la naturaleza, es un don que Dios nos ha dado. Es el único ser humano que tiene dentro de su vientre engendrar a una persona y darle vida. Y en ese sentido todos provenimos de una mujer. Por lo tanto, el hombre que asume un acto ilícito y muchas veces de fuerza contra la mujer, tiene que pensar primero que proviene de una mujer. Y en ese sentido, queremos que todo el Perú se sensibilice a efectos de que no tengamos más que escuchar protestas contra la mujer. Porque depende mucho de todos nosotros. Hoy es una sensibilización. Esperemos que en los próximos días no veamos por televisión ni leer en periódicos maltratos. Pero es un esfuerzo que no hay que desmayar. Hay que continuar hasta que esto se acabe. El Perú es el tercer lugar del mundo donde se cometen actos contra la mujer. Solo porque el hombre se cree que tiene mayor fortaleza física contra la mujer indefensa muchas veces. Esperemos que esto sirva para todos nosotros. Y que también las voces se alcen en todo el mundo. A fin de que la mujer sea protegida y no tocada, como se dice, ni con el pétalo de una rosa. Avancemos. Nosotros construyamos nosotros cultura del bien. Construyamos nosotros esa cultura por la cual emprendamos para que no haya ni una menos ni una más. Porque tenemos que trabajar para que la mujer, como ese don divino, como esa virtud de la naturaleza, siempre sea protegida y sea vista dentro de una urna. Muchas gracias amigos y luchemos para que no haya ni una menos.